¡Hola a todas! Bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles, número 10, especial bebé. Una vez que hemos calcado el patrón de la revista vamos a cortar por la línea de la tela que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar el vestido y doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar. En este caso es la parte central del delantero. Como vamos a cortar también este vestido en cuadros tenemos que ir teniendo cuidado con los con el cuadro que vaya casando las piezas unas con otras. Sujetamos con alfileres la pieza de patrón justo en el doblez y la recortamos alrededor. volvemos a doblar el tejido y en este caso sería lo que es la parte del cuerpo de la espalda. La colocamos encima, la sujetamos con alfileres y vamos a recortar alrededor. Igual, alfiler del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Vamos a continuar ahora, igual que hemos hecho antes, doblando el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y vamos a seguir ahora con la parte de la falda. sujetamos justo en el doblez la pieza rectangular que sería lo que es la parte de abajo del vestido. Igual, la cortamos alrededor también. Esta pieza la volvemos a cortar otra vez, serían dos piezas de patrón, entonces la colocamos un poquito más abajo y la volvemos a sujetar con alfileres. Continuamos ahora con el doblez. Cortando lo que es la parte del costadillo del delantero que va al bies, doblamos lo que es el tejido como en diagonal para que haga el bies del cuadro, la sujetamos también esta pieza con alfileres y la cortamos alrededor. este sería el bies para rematar el escote. doblamos otra vez el tejido y ahora vamos a cortar la manga. la sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. damos los piquetes a plomos importante antes de quitar todas las piezas de patrón. ahora vamos a cortar el forro. vamos quitando todas las piezas y vamos a cortar igual que hemos cortado el género, lo cortamos estas piezas de forro. doblamos el forro a la mitad, sujetamos el doblez de lo que es la parte central del delantero. a continuación el costadillo, fijaros que como no va en cuadro, yo ahora al costadillo le corto con el hilo normal, no le corto al bies. vale esta es la espalda y vamos haciendo lo mismo que hemos hecho con el género. vamos sujetándolas con alfileres y las vamos recortando al filo del patrón. alfileres y las hayan en el hidráuleno. Doblamos otra vez el forro y vamos a cortar las piezas que nos faltan, esta es la manga También la vamos a poner forrada Vamos a cortar las faldas que son las piezas que nos faltan también Y justo en el doblez del tejido cortamos la primera pieza porque esta pieza serían dos piezas de patrón La cortamos una vez y un poquito más abajo la volvemos a colocar otra vez en el doblez y la cortamos de nuevo Damos también los piquetes a plomos igual que en el género lo hacemos igual en el forro A la parte de la falda le vamos a descontar el bajo Si no se lo hemos descontado antes a la pieza de patrón pues ahora directamente cortamos el papel, lo que es el patrón y el tejido del forro Vamos a coser Lo primero que vamos a hacer es unir los cuerpos, encaramos derecho con derecho de la espalda con el costadillo del delantero Coseríamos a un centímetro la costura, luego la parte de la falda la vamos a rizar y la vamos a colocar al cuerpo Fijaros que en el centro de la espalda yo le he pegado la entretela y le he doblado por el primer piquete Cosemos el costado uniendo lo que es el cuerpo de la espalda y el costadillo a un centímetro de costura Luego la otra parte del cuerpo también, hacemos lo mismo Cogemos la pieza de la falda y le pasamos un punto a la parte de arriba En este caso le paso dos puntos, uno a medio centímetro y luego otro en paralelo al centímetro Para cuando tiremos dedo de la canilla se rice mejor y no se parta Adaptamos la falda al cuerpo del vestido, encaramos los derechos y adaptamos la falda al recorrido Vamos repartiéndola con los dedos, el flojo de la falda o el vuelo Fijaros que la parte de la vista de la espalda no le dejo recto para que cuando le doble no me moleste Y comienzo a coser igual la parte de atrás del vestido, lo dejamos sin rizado Y luego lo vamos rizando todo alrededor, por la parte de abajo de lo que es el cuerpo Es un vestido de talla de abajo, entonces quedaría un poco más abajo de la cintura Este sería un lado del vestido y este sería el otro lado En este caso empezamos por el lado del costado Vamos rizándolo, justamente cuando lleguemos a la parte de la vista de atrás de la espalda lo dejamos en plano Este sería el cuerpo, veis que lo he rizado también, perdón, he remallado lo que es el pespunte Y ahora encaramos con la parte central del vestido Que vamos a colocarla en la parte donde está el costado y el delantero Ahora colocamos el otro lado Fijaros que en la parte de la falda yo voy casando lo que es el cuadro Luego en la parte de arriba que ya el costadillo tiene 10, pues ya no hace falta que lo caséis, ¿vale? Con el otro lado Y así nos quedaría el vestido Una vez que tenemos montada la parte central, luego encaramos y cerraríamos los hombros Ahora vamos a continuar con el forro y el forro le vamos a montar igual que el género Cosemos los costados uniendo lo que es el cuerpo de la espalda con el costadillo del delantero Este es un lado y este sería el otro lado Con la parte de la falda hacemos lo mismo Rizamos la falda y la coseríamos a la parte de abajo Y después coseríamos la parte central Vamos a coser ahora la parte central del género Empezamos por la parte del costadillo del delantero Y cosemos en recto Nos tiene que coincidir el corte Con el piquete que tiene en la parte central del delantero Y un piquete coincide con el corte del vestido Y luego tenemos que procurar coser las rayas también de la falda Ese es un lado y ahora unimos el otro lado Poneros unos alfileres en horizontal Que os va a ayudar para que la raya os case y no se mueva al coser según paséis con la patilla Cerramos ahora los hombros del cuerpo Del vestido Y este es el otro hombro también del vestido Tenemos que plancharle Una vez que hemos montado lo que es el cuerpo de género le planchamos Continuamos con el forro y hacemos lo mismo Cerramos los costados Primero un costado y luego el otro costado del forro Rizamos las faldas Lo hacemos lo mismo en las dos piezas rectangulares que tenemos Y luego las cosemos al cuerpo del vestido Encaramos los derechos Y vamos adaptando lo que es la falda al cuerpo Y rematamos Eso lo hacemos en los dos lados del forro Y ahora vamos a unir lo que es la parte central Empezamos por la parte de arriba y cosemos hasta abajo Abrimos el otro lado también Y ya por último cerramos los hombros Vale, ahora ya vamos a hacer también el bajo Para dejarlo terminado Dejamos el bajo hecho de la faldita del vestido Y le hacemos un dobladillo de uno y uno Fijaros que las costuras las estoy remallando también del forro Vamos a continuar haciendo ahora las mangas Encaramos el derecho del género con el forro Y vamos a coser lo que es la parte del bajo de la manga Luego abrimos la manga y cerraríamos lo que es la costura Uniéndolo el género y el forro de seguido Luego subiremos lo que es el forro hacia arriba Vale, entonces vamos a comenzar cosiendo lo que es la parte de abajo de la manga Le damos unos piquetes porque la parte de abajo lleva forma Abrimos la manga y le damos un pespunte a la parte del forro Doblamos lo que es la costura hacia abajo Y le damos un pespunte al forro para que vuelva mejor hacia el revés Abrimos la manga Y cerramos la costura Primeramente tenéis que haber planchado lo que es la parte de abajo Vamos a hacer un pliegue a la parte de arriba de la corona Está marcado con unos piquetes y va un pliegue encontrado Vale, entonces tenemos que coger el piquete y unirlo al centro Y por el otro lado igual Esta sería la otra manga También lo doblamos ahí y luego el otro Y lo sujetamos con un pespunte No lleva rizado, vale, lleva un pliegue en la parte de arriba de la corona Este sería el forro que veis le hemos remallado y le hemos planchado Y este sería el género que está también todo planchado Vamos a colocar el forro Como veis dejamos lo que es el revés hacia el interior tanto del género como del forro Y vamos a sujetarle por la parte de arriba del escote Y luego después la vamos a rematar con un bies Dobramos lo que es la vista por el primer piquete que lleva Y por la parte del revés del forro le vamos a ir cosiendo También plancharle, como veis yo le plancho siempre medio y medio de la mitad Y luego le volveríamos hacia el delantero para rematarle Vamos a comenzar sujetándole la parte de arriba Fijaros que yo le he doblado la vista Al empezar ya a coserle para que quede la vista hacia dentro Remallarla si queréis primero uniendo lo que es el género y el forro La remallamos la vista y le sujetamos a la parte del escote Y ahora por la parte del revés vamos a ir cosiendo el bies Vamos cosiéndole, como veis le vamos adaptando un poco con los dedos No estiréis el escote Rematamos cuando llegamos al final, cortamos el bies sobrante Y recortamos un poco también lo que es la parte de la costura del escote Le damos también piquetes, todo alrededor del escote Y ahora le vamos a volcar hacia el delantero Le doblamos el centímetro hacia adentro y hacia abajo Vamos a ir volviendo lo que es la costura con el bies Y le vamos pasando un punto al filo para ir cerrándole Cuando llegamos al final igual, doblamos un centímetro hacia adentro Y el bies hacia abajo Vamos a colocar la manga Fijaros que la parte de arriba le he pasado también un punto Para ayudarme a ponerla porque es una manga que lleva un tablón arriba O sea que no lleva rizado Pero siempre para que quede un poquito más graciosa Y que quede la manga mejor Es mejor que siempre le paséis un punto Ahora encaramos derecho con derecho De la manga, vale Vamos a colocar el primer alfiler en la parte de arriba Uniendo el piquete de la corona con el hombro Y luego la costura de costado del vestido con la costura de la manga Y la vamos a ir colocando alrededor Dos piquetes indica si es a delantera Y un piquete indica si es a espalda Para que lo tengáis en cuenta cuando la veáis cosiendo Vamos girando lo que es el vestido Y vamos colocando la manga La otra manga del otro lado la colocamos igual que esta Vale, así nos quedaría la manga ya puesta Y ahora vamos a continuar rematando lo que es la parte de abajo Del vestido del bajo Doblamos la vista hacia el derecho Cosemos un pespunte al ancho de la vista Y luego la sacamos hacia el lado del derecho Este es el otro lado del vestido Igual doblamos la vista Y cosemos un pespunte al ancho de la vista Y a la altura del piquete del bajo Le damos la vuelta Sacamos la esquina Vale, y ahora ya remataríamos también el bajo O con una puntada invisible a mano O con un viledón Yo le suelo pegar con viledón En este caso veis ya está el vestido terminado Le hemos colocado los botones que lleva de adorno Que están marcados en el patrón Esta es la espalda también que están marcados Y el bajo rematarle como resulte más fácil Yo lo suelo pegar mucho con la plancha Y con un viledón Y luego aparte yo le he hecho unos lazitos Le he puesto unos lazos Justo ahí a la altura del corte Y este sería ya nuestro vestido terminado Si te ha gustado este tutorial Dale me gusta y compártelo en tus redes sociales Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram Y como siempre muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos